aaaah solo bulla dios creo que no trae los papeles identifíquese y 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 mucho cuánto cuánto tiempo duró Bogotá sin caer una sola gota de agua pero están cayendo todas ay dios aquí toca tener más cuidado que que siempre porque la lluvia hace sus estragos eso como se ve no sé si en la cámara se ve el cielo pero qué y está más gris que el corazón de mi ex dios aquí si toca suave tranquilos yo sé que la cámara es anti agua pero no sé qué tanto qué tanto las manos las que no carguen impermeable jajaja uff dios y yo voy a cometer la gran especialidad de venirme sin impermeable no menos mal pucha jajaja jajaja dios mil ahorita es que digan que los embalses no no se están llenando o que allá no está lloviendo mágicamente mucha a as se me lava dice que pase porque me lava La alcantarilla como se rebosa De agua Dios mío Eso es tenerle mucho amor al gimnasio La verdad Venirse hasta acá Con ese aguacero Ley número uno El policía no se moja Nada más El policía no se moja Si maneja NKD Pulsar NS Si hace Willy Le pone resonador Si pone las tillas en el posapies trasero Si tiene la placa oculta Baila criatura Positivo parañero de alto cilindraje Casi te gano Solo bulla Dios mío Dios mío Señor Esta moto No sé quién las inventó No sé quién nos hizo Este favor Tuvo que hacer Dios Mujer Mujer Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Dicen que por una costilla Dicen que por una costilla Recuerdo este día como si hubiera sido ayer Estaba recogiendo por primera vez Mi Z400 Estaba muy contento Muy feliz Sintiendo ese motor espectacular Había un trancón terrible Porque lo normal de un sábado Es que haya trancón Y me estaba pasando por entre los carritos Como normalmente uno hace Uno tampoco puede ser hipócrita Pero algo Estaba a punto de suceder Hágale paisano Hágale Como para decirle algo a él Tranquilo Me alegra verte sonreír Gracias Chris Dios Ay, ay, ay Es una pijama real La pijama real Las nuevas botas Pantaneras Con los guantes de lavar la losa No jodas Me alegra No jodas Vamos a ver Pantaneras Paso Una pijama real La pijama real Es una pijama real La pijama real La pijama real La pijama real La pijama real ¡Adiós! 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 Pensaba que estaban haciendo mis amigos de lo ajeno. ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Ahí bailas! ¿Y a usted qué le pasó? Nada Como siempre Ay, un marrano ¿Qué pasó? Dios ¿Qué pasó ese loco? ¿Qué ordena mi patru? Mi patru, creo que no trae los papeles Claro, sí señor Es 1013 Señor Néstor Hernando Camacho Listo, gracias mi patru, permiso Sin pelear Sin decirle, muéstrame su carné, identifíquese Como uno les hable, ellos actúan Sencillo Se lo dice un ex policía Gracias a vosotros Si me jes 2 ¿Qué pasó? Sí, que felicito